Buenas tardes a todos y gracias a Pedro y a Esquelesis Múltiple Vizcaya por invitarme, porque la verdad es que siempre es un gusto estar en estas jornadas. Yo pienso que tenemos la labor de comunicar cada uno en su campo lo que conoce y para eso a veces es importante centrarnos y juntarnos en foros de estas características, porque muchas veces los médicos estamos en nuestra burbuja y es importante de vez en cuando salir. Y cuando me propusieron dar esta charla, pues la verdad es que temblé un poco, porque hoy en día hay tal cantidad de nuevas tecnologías en la neurorehabilitación que primero es difícil discernir cuál es utilizar y segundo resumirlo en 20 minutos es complicado. Entonces, quizás lo primero es saber qué es la neurorehabilitación. Si estamos hablando de nuevas tecnologías y neurorehabilitación, ¿qué es la neurorehabilitación? La neurorehabilitación es el conjunto de técnicas y procedimientos que utilizamos para intentar recuperarse después de un daño cerebral, en este caso la Esquelesis Múltiple. Y os diré un secreto, ahora que no me escucha nadie, de cómo mejora el cerebro. El cerebro mejora porque hace. ¿Me habéis escuchado? No, ¿verdad? El cerebro mejora porque hace. Si no hace, no mejora. ¿Conocéis a alguien que haya aprendido a sumar sin sumar? No, pues desde el punto de vista de la neurorehabilitación, eso es exactamente igual. Yo no sé, cuando vienen los pacientes, yo no sé decirles, tú vas a mejorar o no vas a mejorar. Eso, a día de hoy no tenemos una prueba para poder decirlo. Pero sí que sé que si no haces, no vas a mejorar. O no vas a mejorar todo lo que puedes mejorar. Con lo cual, la primera enseñanza que tenemos que decir es que hay que hacer. Y veréis que todas las tecnologías que os voy a enseñar, porque va a ser prácticamente todo vídeos, todas están encaminadas a hacer. Y el segundo secreto es que hay que hacer bien. Si uno hace mal, aprende mal. Si uno hace bien, aprende bien. Es decir, si a uno en vez de dos más uno, tres, le enseñan que dos más uno es cuatro, aprenderá toda la vida que dos más uno es cuatro. Entonces, parte de las tecnologías veréis que están encaminadas también a hacerlo bien. ¿Y cómo aprende el cerebro a hacer bien? Haciendo y haciendo siempre lo mismo o intentando hacer siempre lo mismo. Por eso veréis que gran parte de las tecnologías están encaminadas no solo a hacer, que por supuesto, sino hacerlo de la misma forma. Y evidentemente, para hacerlo bien, pues están los especialistas en neurorehabilitación, que son los que saben cómo hay que hacer y son los que nos pueden orientar a hacer. Por eso la charla anterior nos viene estupenda de cómo magníficos profesionales nos ayudan a hacerlo bien. Entonces, ya hemos dicho qué es la neurorehabilitación y qué son las nuevas tecnologías. Nuevo sería recién hecho o fabricado o que se experimenta por primera vez. Y tecnología es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es decir, aplicado a la sanidad, las nuevas tecnologías serían las herramientas recién diseñadas que permiten mejorar la práctica habitual en el ámbito de la salud. Y principalmente estas nuevas tecnologías vienen de la informática, del vídeo, vienen de las telecomunicaciones y de la bioingeniería. Pero no es oro todo lo que reluce. Tú a veces ves una nueva tecnología, dices que esto es estupendo, la vas a probar, y no es una moneda de oro, sino que es de chocolate. Entonces, y en esto tenemos un problema, que es que las tecnologías salen tan rápido que para cuando tú quieres probar la tecnología y demostrar su eficacia, ya te están presentando la siguiente tecnología. Entonces, yo siempre digo que hay que aplicar tecnología, pero ojo con la tecnología que aplicamos, que tiene que estar corroborado y tiene que estar certificado esa tecnología. Entonces, dentro de las tecnologías, pues he querido traer a este foro, pues por un lado, tecnologías encaminadas al tratamiento de neurorehabilitación y por otro, tecnologías encaminadas al seguimiento o al diagnóstico. Y dentro del tratamiento, pues hablaremos de la realidad virtual, de tecnologías encaminadas a la marcha, que aquí veremos que hay robots, cintas de marcha, electroestimuladores, exoesqueletos, tecnologías para mejorar el equilibrio. Y dentro del diagnóstico y seguimiento, os traeré algunos sensores inerciales que estamos empezando a utilizar con bastantes buenos resultados y aplicaciones tecnológicas de los smartphones. Yo no sé si ahora casi compensa que se baje un poco la luz, porque van a ser casi todo vídeos, iremos comentando sobre las imágenes. Respecto a las tecnologías, bueno, la primera y una de las que está ya muy estandarizada es la realidad virtual. La realidad virtual salió inicialmente para el uso domiciliario con la Wii y era un elemento de diversión y nos permitía vernos reflejados en la pantalla y hacer algún juego. De tal forma que nuestro cerebro recibe información no solo de cómo lo estás haciendo, sino de la postura que estás utilizando, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, etc. Luego de ahí salieron los sensores de reconocimiento de posición corporal que veis que se pueden hacer tanto sentado como de pie, que eso es muy importante porque en estos casos se pueden hacer en silla de ruedas también. Y, bueno, pues han salido diferentes empresas y una de hecho es de aquí del País Vasco, que es VirtualWeb, que han desarrollado videojuegos de realidad virtual específicamente diseñados para la neurorehabilitación y que con mucha frecuencia se van actualizando. Y son videojuegos diseñados por fisioterapeutas y por médicos que están en el día a día con los pacientes y que reconocen exactamente qué es lo que quieren. Y esto es una gozada. Yo he participado con ellos en algún proyecto y en concreto para la rehabilitación de la mano, que no la traigo, y yo les decía yo quiero un videojuego que me haga este movimiento. Oye, se iban, venían y te traían un videojuego que hacía este movimiento. Entonces, ¿se dejan aconsejar? Por los clínicos y desarrollan videojuegos específicos. Este es el que es de aquí del País Vasco, que es el Virtual Rea, que son varios, muchos juegos, que encima tú puedes adaptar al paciente en cuanto a dificultad, en cuanto a velocidad, que lo haga en silla, que lo haga de pie, y lo pueden hacer en casa. ¿Por qué? Pues porque si hemos dicho que hay que hacer, mucho más fácil hacer más tiempo si estás en casa que si estás limitado al tiempo que puedas utilizar en el centro. Y luego hay este otro producto que es de Barcelona, que tiene la diferencia de que va adaptando la dificultad en función de los resultados que vas haciendo en el momento. No se adapta desde el principio, sino que conforme tú vas haciendo el juego, se va haciendo más difícil o más complicado en función de cómo lo vayas haciendo. Esto en cuanto a la realidad virtual. La verdad es que nosotros, yo lo utilizo bastante, los pacientes están muy enganchados, los puedes monitorizar hasta el punto de que una vez un paciente que lo hacía el juego en cinco minutos, vimos que lo hacía en un minuto, el software te lanzó una armentencia, llamas, preguntas y lo había hecho su hijo. O sea que puedes monitorizar hasta esas cosas. La siguiente es, no sé si podemos bajar la luz, por favor. Son los robots. Hay diferentes tipos de robots. Yo traigo algunos de robots de la marcha que básicamente todos se caracterizan por trabajar la marcha, pero claro, si tú a un robot le dices que haga mil pasos, va a hacer los mil pasos iguales. Hemos dicho que hay que hacer, hay que intentar que hacer bien. Tú le puedes dar toda la información que quieres. Quiero que la longitud de la zancada sea tanto. Quiero que la velocidad sea tanta y quiero que el robot haga el 100% del trabajo o que haga el 80% y el paciente el 20%, el 70%. El inconveniente de estos dispositivos es que son muy caros. No puedes tener el domiciliario, pero te dan mucha información, te permiten trabajar pacientes que incluso no tengan nada de movilidad, o sea, el 100%. Y este en concreto, este modelo en concreto, te permite también trabajar, subir y bajar escaleras, porque los robots de la marcha normalmente solo te permiten marcha, pero este te permite el subir y bajar escaleras. Se utilizan también a nivel pediátrico y se pueden utilizar en todas las disciplinas en las que esté afectada la marcha. Yo lo utilizo en asquerosis múltiple, lo utilizo en el Parkinson, lo utilizo en el ictus, porque hay diferentes programas para cada patología. La siguiente son las cintas de marcha. Imaginaros las cintas de marcha de toda la vida. Pues las nuevas tecnologías han ido avanzando y dicen, bueno, si nosotros lo que queremos es caminar y caminar bien, si nosotros le ponemos a la marcha, a la cinta, unas pegatinas que tengan una distancia entre cada pegatina, pues el paciente podrá, yo no sé por qué no se ve bien, el paciente podrá, bueno, veis que hay pegatinas y esas pegatinas el paciente las ve en el suelo y entonces va lanzando el paso hasta cada pegatina. Hay cintas también que lo que han hecho es cortar la cinta por la mitad y tú tienes una velocidad para cada pierna, porque hay pacientes que tienen una pierna bien y otra pierna alterada. ¿Veis las pegatinas, no? Bueno, claramente los vídeos no se ven bien, antes los hemos probado. ¿Veis? Entonces tú le puedes poner, por ejemplo, que las rojas no las pise y que las blancas sí las pise. Entonces, en función de lo que tú trabajes, harán una cosa u otra. Y esto viene muy bien porque estás haciendo y estás haciéndolo bien. Bien, otro ejemplo de nueva tecnología, en la marcha son los electroestimuladores. Nosotros conocemos que para el caminar hay pacientes que tienen el pie caído y que lo que ocurre es que son incapaces de levantar el pie. Sabemos que el cerebro manda un estímulo y que hace que se active un nervio que está aquí, que es el ciático popliteo externo. Entonces, si a esos pacientes que no tienen capacidad de activar este nervio por una lesión a nivel cerebral, tú les pones un electroestimulador, ya perdonaréis con los vídeos, pero antes funcionaban. Con lo cual, los vamos a ver. Este es el vídeo. Veis como, lo que decíamos, si este nervio está afectado y entonces no viene la información desde el cerebro, si nosotros bypaseamos la información y activamos este nervio con un electrodo, vamos a hacer que ese dispositivo sea, por así decir, el cerebro. Entonces, son inclinómetros, tienen un inclinómetro y un acelerómetro y tú lo programas para que en el momento en que justo tiene que levantar la pierna, le dé el impulso y lance la pierna. Y de esta forma se genera aquí el impulso y eso va a hacer que la musculatura se active y levante el pie. Lo importante es que eso esté coordinado en el momento en que el pie tiene que levantarse y eso es lo que hacemos programándole. Otra de las cosas que tiene este dispositivo es que tú puedes trabajar estando sentado. Entonces, activas la musculatura. Claro, esto es mucho más eficaz y mucho más fisiológico que una férula que te levante el pie porque de esta manera el músculo y el nervio siguen trabajando. El siguiente vídeo es sobre el equilibrio. Tenemos, precisamente cuando hay trastornos de la marcha, tenemos problemas para mantener el equilibrio y eso nos hace poder tropezar y mayor riesgo de caídas. Esas caídas pueden llevar fracturas, traumatismos, hemorragias, etc. Bueno, pues eso también podemos tratarlo. Podemos tratarlo con un fisio que directamente nos empuje, pero entonces ya estamos preveyendo que nos va a empujar. O podemos, existen dispositivos tecnológicos como este que tú puedes decirle, bueno, quiero que le generes una perturbación hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, de tal forma que el paciente entrena el tropezón, por así decir, entrena la respuesta al tropiezo. Lo puedes hacer corriendo, lo puedes hacer lateral o posterior, siempre hay un sistema de seguridad y tú con este dispositivo puedes modificar todo. Incluso con sensores de movimiento, pues puede él verse y puede corregir lo que vea que haga mal o tú le puedes explicar. Todo esto se mide y obtenemos mucha información. Como veis, también se puede trabajar de lateral, incluso el hacia adelante o hacia atrás. Pasamos a herramientas que utilizamos en el diagnóstico y en el seguimiento. Os quiero enseñar unos dispositivos que estamos utilizando con unos sensores inerciales que estamos utilizando con el Departamento de Matemáticas de la Universidad Pública. Son estos dos sensores. Y lo que hacen estos dos sensores, en este caso estamos midiendo el rango articular de este tobillo. ¿Con qué objetivo? Con que este sensor se compara con este y nos dice el rango articular del tobillo, la velocidad, etc. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? Bueno, pues nos sirve para ver si hay riesgo de caída. Nos sirve para ver si los tratamientos que nosotros estamos aplicando en fisioterapia son eficaces o no. Porque si nosotros aplicamos un tratamiento, en este caso para la espasticidad de esta pierna, y no obtenemos ninguna diferencia, pero eso es difícil de objetivar. Porque las escalas que a día utilizamos, por ejemplo, para la espasticidad, son estáticos. Es decir, se lo medimos en la camilla. Aquí, por ejemplo, estamos midiendo la cadera. Ahora, simplemente modificas el sector. Estos son los datos que nos da este sensor, que luego, mediante un logaritmo matemático, pues acabamos obteniendo esto. Acabamos obteniendo, por ejemplo, el rango articular del tobillo. Este caso que os he mostrado es un paciente al que yo le infiltraba toxina botulínica y quería ver si eso era eficaz o no. Entonces, tenemos el rango articular del tobillo antes de la infiltración y después de la infiltración. En tres minutos hacemos cada medición y vemos la diferencia. Claramente hay un efecto positivo de la toxina. En tres minutos hacemos esta medición, pero lo más interesante de esto también, bueno, desde el punto de vista médico, es que al modificar el infiltrar solo para el tobillo, el rango de la cadera también ha mejorado porque tiene que hacer menos esfuerzo para evitar el pie caído. Esto que simplemente así nos muestra eficacia, si nosotros hacemos, por ejemplo, una medición a los tres meses y vemos que la curva post empieza a descender hacia la curva pre, nos puede servir a nosotros de cuándo tenemos que volver a poner un tratamiento. Y esto lo estamos intentando utilizar como herramienta predictiva de tratamientos de fisioterapia. Es decir, nosotros sabemos que pacientes con patologías crónicas, como puede ser la esclerosis múltiple o el ictus, cuando haces un tratamiento de fisioterapia, el paciente mejora. Y pasado un tiempo vuelve y ha empeorado otro poco, ha empeorado un poco, le vuelves a hacer fisioterapia y mejora. Y queremos intentar predecir cuándo o cada cuánto tiempo tenemos que dar un recuerdo de fisioterapia. Y estas herramientas nos pueden servir como herramientas de medición. Para decir, oye, es que cuando tú estabas mal, que estabas así, y estabas bien, estabas así, si tienes un punto intermedio, es que estás volviendo hacia aquí, vamos a dar un tratamiento. Y eso puede ser, en una persona puede ser cada dos meses y en otra persona puede ser cada seis meses. Y es uno de los grandes problemas que tenemos ahora en neurorrehabilitación. Cada cuánto hay que dar tratamiento y cuándo hay que parar de dar tratamiento. Y por último, os traigo aplicaciones. Esta es una aplicación en la que yo he participado también y que nos sirve para valorar la espasticidad de los pacientes. Y sobre todo para que lo valore el paciente. Lo que básicamente es un número y una clave, qué músculos están afectos, si se pincha o no se pincha toxina, y luego el paciente, cada X, todas las veces que quiera, puede rellenar desde su teléfono como se encuentra. Bueno, pues puedo decir, pues el objetivo de que era de espasticidad en el hombro está a cero más menos uno, más dos. De tal forma que esa infiltración y ese procedimiento se puntúa y el médico o bien lo puede ver en el momento o luego puede darle a imprimir un resumen de ese tratamiento. De tal forma que si comparamos infiltraciones, porque el problema que tenemos con las espasticidad es que el paciente nos viene, por ejemplo, espástico del brazo, tú le pinchas, te dice que ha estado bien, pero vuelve igual. Y no sabes cuánto de bien ha estado. Entonces, aquí se pueden subir vídeos, se pueden subir fotos y el paciente puede ir poniendo comentarios. Por ejemplo, pues hoy que ha hecho calor, me he encontrado peor. Hoy que ha hecho frío, de una forma muy dinámica, tiene capacidad de gestionar la infiltración en ese caso. Y el siguiente paso de este dispositivo va a ser aplicar ejercicios, que ya hay otra aplicación específica, para cada músculo. Es decir, si yo sé que el músculo espástico es el bíceps y el antebrazo, pues automáticamente esta aplicación te sacará ejercicios que tú puedes hacer en casa para esta espasticidad. Entonces, ya veis que las nuevas tecnologías vienen de forma brutal. Yo os he traído aquí unas pocas para ajustarme a 20 minutos. Me he dejado muchísimas en el tintero, sobre todo de extremidad superior. Hay también nuevas tecnologías para los temas cognitivos, para trabajar desde casa. Pero la idea es que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, que es muy importante que los especialistas seleccionen bien la tecnología que quieran utilizar y que estén acostumbrados a utilizarla y que no tenemos que tener miedo a las tecnologías, porque desde luego han venido para quedarse. Muchas gracias. Muchas gracias.